Yo quiero que tan siquiera 30 puestas Señor Jehová, ¿qué pasó? Fíjate que no conseguí ni 35 No te compadeces papá Ya un poquito más con cariño Mira el Señor Jehová ¿Por qué no hacemos un trato? Voy a ir a buscar unos 30 ¿Qué dice usted? Anda a buscarlo para mi hijo Pero pila, rápido, corre, corre, corre Y sale Abraham otra vez Corrió, hermano, ahora ya bajó el precio Ahora ya solo 30, 30 Regresan ni 30, ni 20, ni 10 Y se vino pues, hermano Ahí sí que ya no agarró su huella, hermanita Se acabó Ahora viene alguien, hermano Le hablan a Noé Noé Predica a mi pueblo Porque ya va a venir un gran diluvio ¿Sabe qué dice la gente hoy en día? Ya pasó la pandemia Ya ese, ¿cómo le llaman esa pandemia, varón? Hermano Isai El 19 Ahora ese 19 Se está echando un montón de hijos Hermano, miren No se llevó el mero viejo Ahora viene como un montón Pues que vengan los que vengan La Biblia dice en el Salmo 91 Caerán mil y diez mil Más a ti no te llegará Levante tu mano Dile gracias, papá Gracias, papá Y levante tu mano Dile ese grito de júbila Y es un hombre Que amor la de Dios, hermano precioso Pero aquí el aviso Él no es, él no es iracundo Él está en contra de la ira, ¿verdad? Pero de todo modo Romanos 1, 18 Dice que por la desobediencia La ira de Dios se revela ¿Desde dónde? Desde los cielos Desde allá, hermano Cuando miren la gente desobediente, hermano Se fueron hermano Luisito Y si no se recuerda su culto De repente ya viene la ruina Por eso muchos que están allá Hicieron tanta promesa Tanta promesa, papito Si yo voy a llegar, papá Dios Ahí lo va a saber, papá Voy a traer los hermanos De allá de la boca De costa de Sololá Los voy a traer a esos muchachos Que como Oh, ya llegó allá Que hermanos de la costa Ni que nada Y cabal Y como el amor al dinero Pues se llena una bolsa Se llena la otra bolsa ¿Verdad? Cuesta soltar Pero Dios bendiga a Luis Dios bendiga a toda la familia Porque aquí se han sacado Grandes cultos Creo que ustedes Ya vieron una primera vez ¿Verdad, hermano? Aquí Pastor, yo digo que Los hermanos Ya vieron una primera vez Acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video